Es mi destino, piedad y perdido Un sueño, regalo y bello dominar Soy perdido Un sueño, regalo y bello dominar Soy perdido Qué hermosa noche, inolvidable, inolvidable La tristeza de no querer aceptar que se nos haya ido el chango Una de las personas más bellas que conocimos todos No hay ninguno, nunca había nadie, a ningún colega que diga alguna cosa mala del chango Era un corazón abierto para todos Fue el corazón abierto y culpa del chango que nos llevó a la grabadora La Voz de Orán estamos cumpliendo 52, 53 años ya La verdad que la convocatoria fue increíble La próxima es el lugar más grande Porque la verdad que no imaginábamos que iba a ser así Pero bueno, habíamos estado en la Casa de la Cultura No, al final nos vinimos para acá, sabíamos que iba a ser con más gente Así que nos salió divino y quedó gente afuera La próxima era en un lugar más grande No nos faltó nadie La verdad que cuando prendieron las luces y vi a toda la gente Me emocionó mucho porque, bueno, esa es la convocatoria Hay que, bueno, el merecimiento primero a mi hermana que la armó todo Pero también la convocatoria, ¿no? Que todavía sigue teniendo un artista que no está hace muchos años Sin embargo, para la memoria de la gente sí está, ¿no? Por eso vienen a compartir este día De todo, se veía de arriba del escenario chiquititos, gente grande Y sí, papá es así, trasciende Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros como hijos Orgullosísimos Y yo quería hacer esto acá Es un sueño cumplido desde hace años Así que estoy feliz de la vida Los amigos de papá y la gente que lo admira Que vinieron con toda la buena onda Así que gracias a todos ellos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!